Ella, no soy yo. Es una colección de relatos breves de la escritora Araminta Galvez. Más de 40 piezas autoconclusivas para los que buscan inyectarse pequeñas dosis de ficciones que respiran realidades que apuñalan, o de los que gustan abrir el libro al azar y leer un par de páginas para sentir, luego tomar aire y seguir por la vida. Un bufe en el que encontraremos historias crudas, inquietantes y asfixiantemente reales, en lo personal algunas con gusto maravilloso y otras olvidables. Ahora pensemos en un rompecabezas sin referencia e instrucciones. Ella, no soy yo, es un conjunto de relatos autoconclusivos que se comunican entre sí, características que hace posible leer cada relato como una pieza de algo más grande y complejo, y que desconocemos. La pulsión por saber qué es eso que desconocemos es lo que nos moverá a hilar relatos, intuyendo la conversación que sostienen entre ellos. Sin darnos cuenta, vamos armando el rompecabezas de una conversación que devela uno de los decires de la obra. El libro es una bolsa de legos de las que fui extrayendo piezas con las que armé lo que creo hasta ahora, es uno de los decires de la obra. La autora al pensar la violencia ilumina sus mecanismos, comienza a desmontar la máquina violenta y piensa cada una de las piezas que va viendo, nos las enseña. Lo interesante de estas piezas es que van develando el sistema que las hace funcionar. Así es como la autora y nosotros nos damos cuenta que uno de los núcleos que sostiene la máquina violenta es el acto de decirse poderoso, viril, erecto. Si nos detenemos a pensar este decirse, es la misma forma en la cual la sociedad nos ha enseñado a decirnos a los hombres. Decirte hombre. Este hallazgo hace incuestionable que el machismo mata física y emocionalmente. Y creo que eso es una de las cosas que la autora busca decirnos en esta colección de relatos. Ahora, ¿cómo iré los relatos para encontrar este decir? Creo que eso es otra historia.